Estamos preparados para mañana, sin ser necesario motivar mucho a la gente, porque la motivación natural de jugar Champions existe siempre. Y además, cuando juegas contra equipos mejores, contra equipos que sabes que tienen ambiciones parecidas con las tuyas, es normal que la gente esté más enchufada, más atenta, más concentrada. Y por eso no tengo preocupaciones de este tipo, porque tengo la convicción que la gente mañana estará. Estarán al 100% y contando con la confianza de su míster, José Mourinho quiso en su rueda de prensa en Dortmund subrayar la que también tiene en Iker Casillas. Nosotros tenemos confianza en el portero. El portero tiene confianza en sí mismo, que es todavía más importante que la confianza que nosotros podemos tener en él. Y cuando él tiene autoconfianza y cuando sabe que los otros que trabajan con él tienen confianza en él, pues no me parece que sea un niño joven para se dejar afectar o preocupar con algún tipo de situación. Por eso ningún problema. También Mourinho explicó su apuesta por Essien en el lateral izquierdo el pasado sábado. Eso sí, no desveló quien lo ocupará en el Westphalen Stadium. La mejor solución era Michael Essien para ese partido, para las características de ese partido. Para partidos diferentes puedo buscar otro tipo de soluciones porque hay más gente que sin ser lateral izquierdo de profesión ni tampoco de tiempos libres pueden hacerlo. Pero contra Celta no he tenido dudas que Michael era la mejor opción. Será el tercer partido del grupo. Un choque que el Real Madrid se toma como una final. Al técnico no le preocupan las ausencias porque sabe que cuenta con muchas alternativas. Es difícil, pero no por las bajas. Yo pienso que no tenemos bajas. Me gusta mucho hablar de bajas. Tenemos equipo para jugar, tenemos jugadores para jugar. Y difícil porque el adversario es difícil. Pero el grupo es difícil, cada partido es difícil. No es el grupo que tú estás calificado después de tres partidos. No es el grupo donde puedes hacer el tipo de récord que has hecho la temporada pasada de ganar 18 puntos en 18. Y es difícil mañana. Pero sabemos lo que queremos. Nos queremos calificar. No queremos ser el gran equipo que se vaya a quedar para jugar en Copa Europa League. Y sabemos lo que queremos. Queremos continuar a jugar en Champions. Y sobre la historia del Real Madrid en Alemania, Mourinho tiene claro lo que ocurre. Es difícil de jugar contra los buenos equipos. Es difícil de jugar contra equipos que tienen ambiciones parecidas con las nuestras. Y a lo largo de la historia pienso que ha sido un poco eso. Que el Madrid siempre ha jugado contra equipos alemanes importantes y ha sido difícil de ganar.